La Municipalidad de Patagones informa La OMIC atenderá a vecinos del distrito luego de los cortes de electricidad tras un trabajo en conjunto entre los delegados de las distintas localidades del partido y la OMIC se definió una agenda de días para atención a los vecinos que fueron afectados con cortes de luz el fin de semana pasado o por cualquier otra consulta que deseen realizar La mencionada oficina brindará atención a los vecinos el martes 29 de noviembre de 8 a 10 horas en Stroder y ese mismo día de 11 a 13 en Bahía San Blas Además el miércoles 30 del corriente de 8 a 10 horas atenderá en Juana Pradere y ese mismo día de 11 a 13 en la localidad de Villalonga El puente ferrocarretero permanecerá cerrado el día martes de 9 a 11 horas La Municipalidad de Patagones informa que el puente ferrocarretero permanecerá cerrado el día martes 29 de 9 a 11 horas Dicho cierre obedece a que se realizarán trabajos de mantenimiento Nuevo envío de material reciclable desde el Centro Ambiental Patagónico Girsu se informó de un nuevo envío de cartón y papel de segunda hacia Coronel Suárez La carga incluyó un total de 26.400 kilos entre ambos materiales y dicho envío evita la disposición final en el relleno sanitario y por ende su impacto en el medio ambiente Gestión José Luis Sara Intendente